Estamos hablando con el jefe de Bomberos Voluntarios, Ariel Farías. Ariel, buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, hola Pato, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, bien. A punto de salir... A punto de salir, me decías, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. Contamos un poquito acerca de este siniestro. Primero sacamos una duda. ¿Es el domicilio del doctor Martín Santa Rosa, no? El apellido Santa Rosa, el propietario, sí. Martín, ¿eh? No sé si es doctor, pero sí. Sí, 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 es Martín Santa Rosa. Martín Santa Rosa. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Trabaja en clínica regional. El domicilio de 40 y la 15. 40 y la 15, número 706. Ahí está. Primera pregunta que te voy a hacer, porque la escuchaste vos y yo no. ¿Llegaron tarde los bomberos? Y los bomberos siempre llegamos tarde, llegamos tarde después que se prende fuego. Claro, es buena la respuesta, da muy rápido. Claro, vos no podés estar ahí en el momento que se está desarrollando el siniestro. Tal cual. Claro, mirá, nosotros estadísticamente, bueno, ahí el 1815 nos avisa el SECOM que están por ir a verificar un sistema de vivienda. Claro, bueno. Vos primero necesitás la verificación. Exacto, no, pero ahí nomás enseguida ya se pone en alerta el personal y ahí me entró un llamado, un llamado me entró de alguien, de un vecino, diciendo que se estaba incendiando una casa y en la 40 y la 15. Así que automáticamente, además, se activó el alarma y tardaron, porque estaban todos los chicos acá cerca, así que tardaron dos minutos, tardamos dos minutos en salir. Dos minutos en salir, tres minutos en cuidado, así que bueno, hostia, con cinco minutos, que bueno, obvio que para la gente se hace eterno, ¿no es cierto? Todo eso. Es real. Calcular que a las seis, cuarto y media de la tarde, hora pico casi, hay que cruzar toda la ciudad, más allá que se fue todo por la 19, pero la gente, ¿viste cómo es? Se te cruza uno, se te cruza otro, moto, auto, pero bueno, se llegó lo más rápido posible dentro de los parámetros normales que nosotros manejamos. Bueno, eso fue así, fue, digamos, cómo fue el llamado. Perfecto. La gente por ahí, recorremos. La gente está ahí en el lugar, tarde, voy a decir yo, y tardaron una banda, pero hay que ver también, desde cuándo empezó el material, ¿a quién llamó a bomberos? O fíjate que los puestos de todo, hasta lo mismo del CEN te dice, usted llame a bomberos, alguien tiene que llamar a bomberos, pero si nadie llama a los bomberos, nosotros no nos enteramos. Y no, seguro. Vos fíjate que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas tirando agua. Estás viendo ahora, estás viendo ahora. ¿Alguien llamó a bomberos? Nadie, o sea, nadie, sí, alguien seguramente llamó. Pero bueno, esa es por ahí a lo mejor la demora que uno... No, pero aparte de lo que vos decís, tenés que atravesar la ciudad, estás en fraternidad, y la 4, ¿no? Y 102. Y 102, perdón. Y 102. Ah, esto es 40 y la 15. Hay que atravesar la ciudad para llegar, tratar de que no pase nada en el camino, que siempre vas rogando que no se te cruce nadie. Claro. Con un camión... Y nosotros recibimos, y después se armó enseguida lo más rápido posible la línea, se hizo un ataque. Estaba Roberto, que vive, Roberto vive ahí cerca. ¿Cuál es Roberto? El muchacho cuadra. El de pantalón corto azul. Y el muchacho canoso. Eh, canoso, claro. Ese muchacho es bombero. Ese chico, sí, el de pantalón corto azul, ese es bombero, vive ahí, Sergito. Está. Eh, antes de avanzar en esto, Ariel, ¿está bien que los vecinos ya hayan intervenido? Bueno, esa imagen no la vi de la otra. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? No, 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 no. Eh, sí, sí, sí. El vecino siempre quiere colaborar, quiere ayudar. Eh, está bien. Ahí lo que se generalizó también mucho más allá de que ha estado canalizado, el fuego al recibir una fuente de aire, una corriente de aire, y hace que se, que digamos que se generalice más, ¿no es cierto? No, porque se oxigena el lugar. A lo mejor si hubiera estado todo claro, si hubiera estado todo cerrado, eh, a lo mejor no hubiera, pero bueno, ya estaba toda generalizada la, 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 la habitación, y bueno, obvio que siempre el vecino en el afán de colaborar y ayudar, y me parece perfecto, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tener los privados correspondientes, porque bueno, se corre mucho riesgo, mucho riesgo, porque vos fijaste que las personas están ahí con ningún tipo de, de protección respiratoria, y bueno, podré generar, digamos, alguna, alguna, algún, algún inconveniente. Claro. Eh, pero bueno, o sea, uno no puede a lo mejor decirle al vecino, che, no, o sea, porque tenemos esa esencia de, 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 ya de... De ayudar. De ayudar o de colaborar, claro, claro, vemos que uno está pasando una, una desgracia, y bueno, intentamos toda la forma de, lo mejor, de, de buscarle una solución. Claro, claro, eh, eh, yo lo conozco a Luciano, porque es un ex bombero de la, de, de, de la provincia de Buenos Aires, este, realmente se puso al frente y se puso a trabajar, obvio. Claro, está bien. Este, o porque uno también lo que, recién yo lo comentaba, ¿qué pasa si en la casa hubiera habido gente, no? Y ve, ahí ve las lejas, qué sé yo, está bien, por ahí el vecino se preocupa de, si hay alguien, por ahí hay un niño, hay una persona mayor, por ahí imposibilitada de salir, por ahí está, está bueno intervenir y, y no tratar de darle una mano. Ahí vemos cuando abren, ahí vemos cuando se abren las parciales. Cuando, cuando ustedes llegan, hubo algún, algún intercambio de palabras, algo, es común que pase esto. Y es normal, es común que pase, que te digan, es tardar una banda, tardar una eternidad, pero bueno, eh, son cosas que, son cosas que pasan, cosas que suceden en, en la, en los incendios de vivienda, siempre, siempre, o sea, nosotros estamos ahí, somos voluntarios, estamos, tenemos un promedio de salida de cinco minutos, tres, cuatro minutos, no, 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 no más de eso. Sí. Este, y bueno, pase que, bueno, eh, obvio que entendemos la, la desesperación de la, de la gente, y, y esa, esos minutos que se hacen eternos cuando uno espera. Es real. Y bueno, y eso, eh, claro, eso, y a lo mejor, si miró el reloj, pasaron dos minutos, no, no, tres minutos, eh, que salió la unidad de acá, hasta que llegó, hasta que llegó al lugar, fueron tres minutos. ¿Cierto? O sea, salió dieciocho, diecisiete, y llegó dieciocho, veintiuno, ahí en el lugar, dieciocho, casi, casi dieciocho, veintiuno. Claro, claro, sí, sí. No, 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 no. No, pasa lo mismo, es cierto, pasa lo mismo, tenés una emergencia médica, y te parece que no llega nunca la ambulancia, viste, este, claro, pues estás desesperado. Nosotros hacemos todo lo posible, todo, y estamos, digamos, eh, no, o sea, no está, o era la casualidad que estaban todos acá cerca del, 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 del cuartel, ¿no es cierto? ¿Cierto? Somos, no, no me voy a escudar, ¿no es cierto? Obvio, somos voluntarios, estamos para esto, y son una sirena, y los chicos bajaron, hubieron, la primera dotación salió en conseil, la segunda con cinco, y quedó, quedaron cinco bomberos acá en el cuartel aprestos por cualquier cosa. Claro. Eh, sí. Ariel, eh, cuando llegaron, eh, ¿cuál es el informe que te da? ¿Cómo quedó la casa? Está, está, aparentemente, el origen del incendio es el recalentamiento de, del aire acondicionado, dicen. ¿Puede ser? Mira, la evaluación en sí, nosotros podemos tener algún indicio de cómo se puede haber generado, pero bueno, no podemos dar certeza. Después sí, ahí se habla de una sobrecarga eléctrica, de un descuido o de algo, viste. No te puedo dar una, digamos, específico de qué fue. Lo que sí, bueno, la habitación estaba generalizada por todo el mobiliario, todo madera, el cielo raso de madera también. Y bueno, eso ayudó muchísimo a la propagación del fuego y bueno, ahí ya genera una corriente de aire, así que, digamos, se generalice mucho más, mucho más rápido. Y con la temperatura ambiente también, ¿no? Claro, claro. Ariel, ¿qué porcentaje de la vivienda fue afectada por el fuego y por el humo? Sí, por el humo prácticamente toda la vivienda, porque bueno, eso genera, exacto, porque genera eso el hollín, genera un residuo que se impregna en las paredes y en todos los lugares, todo el mobiliario, y bueno, realmente muy, digamos, muy, incluso para respirar también. Lo que es en la habitación prácticamente las pérdidas fueron totales, o sea, ahí sí. Claro. Porque bueno, estaba prácticamente fuego en todos los elementos que estaban ahí. Claro, esa imagen, perdón, esa imagen, repétimela Bruno, cuando el muchacho tira, por favor, no vamos en contra de la actitud de los vecinos, ¿eh? Como dice Ariel recién, somos todos solidarios, todos queremos actuar, nunca sabemos si en el lugar hay alguien, está perfecto. Antes de no te metas por ahí, es preferible esto, que la gente actúe. Pero, tal vez me quedo pensando, si vos tirás un balde de agua a una fuente de energía, porque evidentemente, capaz que no, quizás sí. Sí, ahí claro, claro, voy a ponerle que todavía no mejor, no había saltado el disyuntor, o había corriente, podía generar, digamos, un peligro, o sea, toda esa gente se... O sea, por eso digo, no cuestiono la solidaridad de la gente, de que excelente en la vocación de colaborar, de ayudar al vecino, pero bueno, ahí hay ciertos riesgos que se asumen, ¿no es cierto? Quizás, claro, quizás se... Todavía la casa está electrificada, si saltó bien el disyuntor, si cortó la térmica. Está bien, está bien. Cosas que, por ahí, nosotros cuando llegamos, bueno, nos verificamos de que esté todo... Claro, me quedé pensando eso cuando veía la imagen, pero vuelvo a destacar que la voz... Y cómo se jugaron... Viste que hay gente que no se mete directamente, ¿eh? Se te puede prender fuego la casa y no se mete, hasta que no llegan a bomberos, o qué sé yo, también dicen, si hay algún accidentado, no lo toqués, bueno, no... Hasta que no llegue la... Los que saben... O sea, mira, por la otra puerta está saliendo un humo impresionante, si hubiera entrado alguien por ahí, a los dos metros, tres metros, ya hay que sacarlo, porque no, no, no... Ya es completamente irrespirable el aire. Claro, el humo es muy, muy denso, fíjate vos, es terrible, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en definitiva, este... Ahí está, el accionario de los vecinos y los bomberos voluntarios que llegaron, y entonces finalmente pudieron propagar... Que además, también, esto, evitás que se vaya para la casa vecina, o están pegadas, ¿puede ser? También. Claro. Claro. Está bien. Sí, sí, sí. Yo creo que es la misma estructura, ¿no? Claro, claro. Porque vos decís ahí, como vecino, vos estás viendo, decís, ¿cómo no voy a hacer algo? O sea, por eso es la esencia de colaborar con la gente, por eso, o sea... ¿Está bien lo que... No está bien, pero bueno, pero es entendible la sensación. Lo entendés, lo entendés. Claro, ahí va. Ahí va. Ariel, te agradezco un montón tu tiempo, te mando un abrazo grande. Dale, Pato, a vos también, un abrazo grande. Que estés bien.